¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? Hoy es 24 de diciembre, así que los voy a llevar conmigo Desde la mañanita que me acabo de levantar, me metí a la ducha Estoy con el pelo mojado Y ahorita me voy a ir a hacer prueba COVID con mi papá Lo que pasa es que estamos un poco nerviosos todos en nuestra familia O sea, si no está pegado, pues como se les ha contado que eres hipocondriaco Entonces nos tiene a todos un poquito nobicos Y lo que sí es verdad es que muchísimos de nuestros amigos están con COVID en ese momento Entonces estamos un poco preocupados No hemos visto a nadie hace dos semanas Pero igual, uno nunca sabe O sea, he ido a centros comerciales, al supermercado Entonces ya con ese pequeño margen de error que dijimos, ¿sabes qué? Háganos por si acaso Para poder pasar una Navidad tranquilos Entonces iba a ir, o sea, solamente mi hermano y yo Pero al final le dije a mi papá Papá, tú también tienes que hacerte Porque él vio a sus amigos este martes Y le digo a cada una cancelando todos sus planes con amigos Para no ver a nadie Y él sí bien lindo ve a sus amigos Entonces sometido a que él también sea su prueba COVID Así que quedamos uno por familia en hacernos la prueba Y nada, voy a hacer eso ahorita en la mañana Luego nos vamos a tomar un desayuno De premio, entre comillas Para el sufrimiento de la nariz Así que nada, lo hacemos eso Desayunito Y luego regreso acá a la casa Porque vamos a prepararse así yo Arroz turco por primera vez Que no sé si nos salga bien Es con la receta de Rosita Así que les voy a mostrar el paso a paso De todo lo que hagamos Bueno, estamos aquí esperando con mi papá La prueba ¿Estás nerviosa? Sí, Marta Les prometo que ya no voy a salir con mis amigos Nunca más voy a salir con mis amigos Has ido sometido Porque acá una cuidándose Y ella sale con sus amigos como si nada Y dice no, es que mis amigos se cuidan Y yo pero si no hay familia Es la última vez te prometo Y mi hermano está en el carro del frente A punto de hacerse la prueba Uy, nos toca, ya Somos Mi papá está asustando a sus amigos Y les ha mandado que se ha hecho prueba Y le dicen que pasó compadre, cuídate ¿Qué le vas a decir? ¿Ya te hicieron o todavía? Todavía, acá estoy temblando Oye, ¿es por los dos edificios? Uno nomás, uno nomás ¿Uno nomás? Sí ¿O tú has pagado por uno? No, uno nomás Ah, bueno, menos mal ¿Te dolió o no te dolió? Ponte cómodo Menos que otras veces Rodio, le voy a decir que yo soy operado en la vesícula De repente por ahí me supero Ok, cuídate, hijo Chao, chao Adiós Chao Rodio, mi hermano se acaba de hacer la prueba Dice que no nos va a ver hasta que se vea el resultado Ahorita nos toca a nosotros ¿Para qué saca el soto? Claro Se ve operado en las amiguelas, ¿no? Voltea por acá Muy bien Qué rápido Está fácil, ¿no? ¿Estás fácil? Ah, sí, es rapidísimo, te lo juro Sí, tranquilo ¿Terminamos, señorita? ¿Cuánto yo? Ahí hay que duela, no importa Qué malo ¿Me levanta la cosa? ¿Ahí? Sonríe Algo fresa ¿No es que está grave? No creo que no No He tenido peores Bueno, y nuestro premio por hoy ¿Qué tal? Gracias, muy bien Así da gusto Así da gusto Escúchame, acaban de llegar las pruebas ¿Vemos? ¡No! Ahí está No reactivo Vivo Vivo, estás vivo Ahí apuesto yo ¿Qué haces Chas? Abriendo una A la cara de figura Ah, es que vamos a empezar la preparadera Vamos a preparar la receta de Rosita, la abuelita de Chas Así que nos dijo lo siguiente Para que no se complique la vida Hagan arroz blanco en una olla de manera normal Y ahora lo que vamos a hacer es freír el tocino Lo freímos y cuando esté bien frito lo partimos en pedacitos chiquititos Nuestra olla está un poquito rota como no tenemos manija Y ahora sí, doraditos nuestros tocinos Los sacamos en un platito con papel toalla para que absorba toda la grasita Y ahora vamos a partir chiquititos nuestros tocinos Me di cuenta que con la mano es mucho más fácil y rápido partir los chiquitos Ya tenemos nuestro tocinito cortadito como pueden ver Siguiente paso es freír los fideitos cabello de ángel Así se llaman Cortaditos, así, de ese tamaño Y en el mismo aceite del tocino freímos estos fideitos Y ven que se van poniendo O sea, no se van poniendo Se van a empezar a poner doraditos Como pueden ver Ahora sí, oficialmente ya están doraditos Hermosos nuestros fideos Solamente nos toca ya sacarlos Y las pasitas Y ya estamos Abre las pasas en la sartén Un ratito nomás Bueno, nos hemos dado cuenta que nuestra olla está al tope Entonces no podemos hacer la mezcla aquí Así que vamos a dividir mitad en la sartén Y mitad en la olla Estamos improvisando, gente Porque es la primera vez que lo hacemos Así que no esperen mucho de nosotros Es la primera vez que cocinamos algo nosotros Es como familia Para Navidad Para Navidad Qué orgullosa Vamos a mezclar el arroz Ahora un poquito de sillau Rosita nos dijo que vayamos echando de a pocos Así que calculo que esto ya íbamos moviendo Siguiente paso, chas, cuéntanos Nárranos Cocinito Cocinito Y de a poquitos, ¿eh? De a poquitos Fideos Los fideos Y vamos mezclando Oye, mis fachas Ahorita me van a ver la transformación Cuando me ponga regia para la noche Bueno, le falta un poco más de sillau Un poco más de fideitos Y bueno, ya va tomando forma Nuestro arrocito navideño Tiene buena pinta, yo creo, ¿eh? Patrick, bueno, es un poquitito más de sillau ¿Qué dices? Creo que sí, un poquito Pero un poquitito, nada más Algo que me olvidé de avisarles Es que le puse un par de aceitunas Ya venían cortaditas Así que me hizo la vida más fácil Ahí está un poquito más de sillau Vamos a mezclar bien todo Y les muestro cómo queda finalmente En verdad, ha estado bien fácil Ahora voy a probarlo y les cuento qué tal está Llegó el momento de la verdad A probar los arrocitos ¿Está rico? ¡Buenoso! ¡Pruébalo! Bueno, ahora sí Dejé todo empaquetadito Acá el arroz navideño Y aquí arroz blanco Por si acaso Mis sobrinos prefieran arroz blanco Porque como tiene pasas y aceitunas Y yo me voy a ir a poner guapa Para la noche Así que me voy a bañar Cambiar, maquillar un poquito Y les muestro cómo queda la transformación De esto A un poquito más elegante Así que nos vemos en un ratito ¡Ay no! Pues miren, está gordito ¿Qué ha pasado? ¡Qué buena vida tú! ¿No? ¡Qué rico! ¿Quieres cariñito? ¡Ay mi amor! ¿Tú también quieres cari... Ven, ven mi amor Ah, el poto Mírenla pues Mírenla cómo es Ven, ven Gala siempre me llora por amor Y yo me acerco Y se va Explíquenme esto ¡Ay Gala! ¿Quién te entiende, mujer? Él sí se deja Él se deja todo Él se deja todo ¿Y tú? ¿Por qué eras tan ingrata? ¿Por qué eras tan ingrata? Te quiero dar cariño Alguien me ha sido una gata así Eres un peluche Miren esto Hola chicas, dile Hola Ok, ok, ya Váyase Váyase Y ya estamos listos Para hoy Este es mi outfit Para Nochebuena Un vestido sueltito ¿Se acuerdan de Del haul de Revolve? Que se los mostré Hace un par de semanitas Que verdad que A ese sorteo pendiente Lo voy a hacer mañana No me he olvidado Así que nada Bueno, este es Un vestidito suelto Carterita Taquitos Que son fáciles de sacar Por si nos cansamos Y nada Y ahora sí Estamos listos Para ir a la casa De mis papis Tenemos aquí el arroz En la olla Acaba llegada La casa de mis papás Y miren este pavo Por favor Una belleza De comercial Está ¿Sí o no? Puede ponerlo bonito Puede ser su fuente Puede que sea Está linda Pero está perfecto Está, miren Me ha salido bien Bien estuvito heladito Me ha salido, ¿no? Reggio, estás una experta Eres Qué linda estás Bueno, acá están Los dos cocineros ¿Qué te escondes? Tu papá me dio Porque tu papá hizo la cocida La cocida Y meter todo Lo del... Ha sido trabajo en equipo Irías Sí, sí Ha sido trabajo en equipo Qué rico Y por acá está el juguito Para el pavo Juguito para el pavo Uf, hoy día vamos a comer delicioso Sí A ver, vamos a poner la mesa ahora Y acá está mi arroz Mamá, ¿qué tal? ¿Buena pinta? ¿No tiene buena pinta? Pinta la tiene Ahora vamos a ir a probarla Pero está bien Bien bonito está Está bonito, está bonito Mi mamá ha cambiado la sala Porque aquí está la mesa de comedor Y la ha llevado afuera Claro, por el calor Porque si te ve el cobre El calor y el cobre Es demasiado bonito Ha puesto acá todos los peluchitos Acá están los regalos de los chicos De Rafa y Joaquín Las bolitas del árbol Acá está Chas ayudando a poner la mesa Qué rápido, Chas Veloz Nos ha ayudado Y nos reunimos acá en la terraza Porque por el calorcito A ver Ese cocinero Escúchame, se ve Espectacular Pintaza, pintaza En verdad Wow Y así nos quedó la mesa Hermosa Estoy demasiado orgullosa Pero ahí está Tita ¿Se acuerdan de mi Tita? Miren que es hermosa Tita antes era la sensación de los vlogmas Ven pues, ven ¡Que se acuerdan de mi Tita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salud 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 ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver Es como una sugerencia No, va a tener ¡No, va a tener! ¡Por favor! ¡Es mío! Mi amigo secreto o mi amiga secreta o sea, tanto, es una persona muy social Ahí está, de acuerdo, todos son sociales No hay problema Mi amigo secreto o mi amiga secreta me gusta mucho Rafaela ¡Todo! ¡Todo! ¿Quién es? ¡Coti! ¡Es una mujer! ¡Oh! ¡Natalia! ¿Cómo no lo tienes elegido? Yo pensé que era amigo secreto No, dijo amiga ¡Mujer! Ella dijo que es mujer Estaba despistada totalmente Tiene que decirme a Olacio ¡Ay! ¡A Sole! ¡Tiene la verdadera postiza! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No tiene arruga! ¡No tiene arruga! ¡No tiene arruga! ¡No diganle! hoy el pavo ya cortadito y calentito ensalada el juguito arroz navideño ahí voy qué pasó está bien chévere bueno tan chévere que cuando necesitas pila fue esperar 10 minutos pero es bien difícil de conducir todavía mi papá me enseñó pero te gustó chocala pero aquí más pavito y por aquí relleno que era nuestro favorito así de rodrigo estos son los pimientos que prepara mi tía que son deliciosos buenazo si o no puré de camote y ahora hemos venido a recibir las 12 aquí al depa de los dos solitos sé que nos vamos a poner pijama y estar como para recibir las dos las 12 alegría 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 bueno así ya nos vamos a dormir gracias para acompañarnos en un capítulo más de Les mando un beso enorme Y les deseo una feliz Felicísima Navidad Que lo pasen hermoso con las personas que más quieren Chau